Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Este es mi canal en YouTube. Bueno, hoy tengo el privilegio de entrevistar a una persona que ha sido muy especial en toda mi carrera. Yo la describo a ella como un ángel que llegó a mi vida cuando yo apenas tenía unos 17 años en Puerto Rico con esa hambre de entrar en este maravilloso mundo de las comunicaciones. Y cuando aún no había comenzado a estudiar comunicación social, llegó a mi vida Brenda López. La maestra Brenda López. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo aquí. Por supuesto que para mí es un placer. Me siento más que orgullosa de haber sido la persona que Dios puso en tu camino para que te diera esa primera oportunidad para trabajar en un gran medio de comunicación como lo fue el Canal 24, el canal de noticias WSNJ Televisión. Así es. Bueno, hay mucho de qué hablar Brenda, pero remontémonos al año 1984, 85 más o menos. Te voy a decir específicamente, el Canal 24 comenzó el reclutamiento de estudiantes de comunicaciones que hubiesen ya terminado su grado, específicamente para el verano de 1986. Yo leo esta convocatoria solicitando y yo estaba haciendo la maestría, mi bachillerato es en periodismo de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Comunicación Pública, y yo estaba haciendo la maestría también en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el área de relaciones públicas. Solicitaban periodistas, relacionistas profesionales, estudiantes que hubiesen estado inmersos en el área de comunicaciones o que no tuvieran experiencia, porque nuestro visionario, el presidente y dueño del canal, Franklin Delano López, a quien todos los que hemos pasado por el Canal 24 tenemos una enorme... Mucho que agradecerle. Le debemos muchísimo a Franklin porque si nosotros tenemos la gran oportunidad, ¿verdad?, o la gran experiencia, creyó en nosotros, nos dio esa primera oportunidad para que ejerciéramos como periodistas, como relacionistas, etcétera. Y así es que yo comienzo, ¿verdad?, gracias a Dios tuve la bendición de comenzar ya mi primer trabajo en los medios como directora de Relaciones Públicas del Canal 24. Nuestro visionario, Franklin Delano López, era precisamente crear el CNN puertorriqueño. De hecho, para el año 1987, me estoy remontando específicamente al 26 de enero de 1987, ya vamos a cumplir ya 34 años de esto, tuvimos la actividad de inauguración, donde formalmente comenzó la programación del Canal 24. Ahí tuvimos una recepción hermosa, yo fui la maestra de ceremonia, la que prácticamente también organizó el evento. Contamos con la presencia del gobernador para aquella época del honorable Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, Miguel Hernández Agosto, que en paz descanse. Entonces, ahí comenzó la programación formalmente el 26 de enero de 1987. Pero antes de que saliéramos al aire, duramos, creo que fue un año, un poquito más, en práctica, ensayos, estuvimos ensayando antes de salir al aire. Cuando fue el fuego del Hotel Dupont Plaza, aún no estábamos al aire y lo cubrimos. Lo cubrimos porque estábamos tomando pietaje, necesitábamos tener pietaje, tener fotos, tener de todo, ¿verdad? Porque estábamos creando la biblioteca. Ya tú sabes muy bien que es vital para poder tener un acervo cultural sobre todo esto. Y vuelvo y te digo, desde ahí pues comenzó nuestra tarea. Para mí, imagínate, una recién egresada prácticamente de comunicaciones. Antes de pasar ese momento que a mí nunca se me olvida y nunca se me olvidará de cuando te conocí, y mencionaste a don Miguel Hernández Agosto, me llega muy de cerca porque mi mamá trabajó con él. Le hacían los caseres en su casa, ¿no? Y una de los primeros trajecitos que yo use en televisión entrevistando a don Freddy Verasgoico, me pertenecía a don Miguel Hernández Agosto. Freddy Verasgoico. ¿Cómo te sientes, Freddy, a trabajar nuevamente en la televisión puertorriqueña? Bueno, imagínate, yo me siento súper feliz por muchísimas razones. Me quedaba grande y todo, ¿no? Un traje gris. Así que es un bonito recuerdo. Pero Brenda, te cuento que el día que te conocí, yo andaba en un autobús, yo estaba recién llegado a Puerto Rico, estaba terminando cuarto año en República Dominicana, aún no había comenzado a estudiar en la universidad, estaba buscando, ya sabía lo que iba a estudiar, comunicación. En mi país, yo, ese era mi sueño, ¿no? En Puerto Rico se gestó y se hizo realidad. Entonces, ese autobús me iba a llevar al show del mediodía de Telemundo que conducía a Edi Miró. Y en ese camino... Calle Quisqueya. Quisqueya. Imagínate tú, Quisqueya. Y en esa calle yo veo un letrero que dice, pronto, canal 24. Y le digo yo al chofer, chofer, parada, déjeme aquí. Ahí me bajo del autobús, le pregunto al guardia de seguridad que cuándo ese canal abría, que me gustaría hacer una pasantía. Ahí te llaman a ti, tú bajas como un ángel y me preguntas, ¿qué sabes hacer? Y yo te mentí. Porque yo te dije a ti, yo sé editar. Y yo nunca había editado en mi vida. Y tú me dijiste, bueno, pues, ven mañana. Y así fue, comencé yendo. Luego de terminar contigo esa pequeña conversación, volví a los autobús y fui a Telemundo, al canal, al show del mediodía. Y en una pausa comercial le pregunto a un camarógrafo, óyeme, ¿qué es editar? Y él me dice, bueno, es poner imágenes en secuencia y todo. Para hacer una historia corta, comienzo en el canal como pasante, como Dalis García, ¿te acuerdas? Que era la jefa de los editores. Por supuesto. Y estaba Malule González. Porque nuestro canal se destacó por ser una especie de cantera. Sí, de jóvenes. Sí, por supuesto. Nosotros, la gran, para muchos de nosotros, la primera gran oportunidad mediática fue en el canal 24, pero otros, pues, siguieron desarrollando experiencias ya previas que tenían. Acá en Estados Unidos, es harto conocido, ¿verdad? La compañera María Celeste Arrarás, su primera gran oportunidad se la dio también Franklin Delano López. Así es. Lourdes del Río, viene para el 24. Tenemos también a Liam Meléndez. Sol Sostre. Claro, Sol Sostre en su tiempo, ¿verdad? El director de todo lo que sea. Del tiempo. En sectores atmosféricos. También Gloria Soltero. Hice una carrera muy productiva acá en Florida. Y así por el estilo, en Puerto Rico tenemos a un Luis Guardiola, que de hecho sigue saliendo acá porque él es periodista en la cadena Telemundo. Felipe, Felipe, que sale acá. Felipe, que está en Guapa también. Felipe, Roberto Cortés. Carlos Weber. Carlos Weber. Héctor Vázquez Muniz. Tenemos también al ya fallecido, ¿verdad? Helio Castro. Helio Castro, sí. Que también fue una gloria para nosotros. Y en la parte técnica ni se diga. Estaba René López, que estuvo con Telemundo hasta hace poco. Y muchos compañeros así. Carlos Calvo. Ajá, Carlos Calvo, Papá Reyes, que estaba con Univision. René López. Así es. Igual que una serie de productores, por ejemplo, Malule. Malule aquí también ha sido directora de un canal de televisión. O sea que, yo te digo, esa gran oportunidad no fue de sobra porque en realidad comprobamos que somos buenos. En mi caso, yo te digo, ¿verdad? Que no solamente Franklin Delano López me dio la gran oportunidad para trabajar en el área de relaciones públicas del canal, sino también ahí conseguí el amor de mi vida, que tú muy bien lo conoces. Así es. Lo dejamos ahí, pero gracias a Dios. Gracias, Franklin, también por eso. Uno de los ingenieros ahí, muy buena gente, ¿no? Bueno, óyeme, y cuando, volviendo a mi parte de editor, ya comienzo yo como pasante, viene un breaking news, una noticia internacional. Yo le edito, editamos en tres cuartos, en la máquina U-Matic, esa que eran complicadísima para editar. Y de hecho, me convirtí en un buen editor, moví esta parte, porque aprendí con René López, que eran editores muy agresivos, hacían mucho collage, que era frame por frame. Y de hecho, muchas de las ediciones mías actuales, porque aún sigo editando mi reportaje ya en software más sofisticado, ahorita uso Adobe Premiere, pero trabajo en Avid, he usado Final Cut, y amo la edición. Me encanta cuando voy a grabar y ya quiero sentarme a darle forma a eso que fuimos grabando. A Malú le pregunta, ¿quién editó ese reportaje? Le pregunto a Dalis, la que era jefa de editor, y a Dalis le dice, no, eso le editó César. Mi nombre, en esa época, bueno, mi nombre es César Antonio, me dice Antonio por Antonio, pero me llamaba César, y ella le pregunta, ¿ese muchacho qué? Le dice, no, es un pasante. Y le dice, no, hay que emplearlo. Y ahí comencé yo ganando mis primeros 800 dólares al mes en la industria, hasta que el Canal 24, pues, cerró, ¿no? Estuvimos hasta el final ahí, y recuerdo que era una camaradería que había con los compañeros, en el techo, en la azotea hacíamos cocinado, hacíamos barbecue los fines de semana. Fue una gran escuela, ¿no? Y se aprendió muchísimo en ese canal. Y te digo, el ambiente de familiaridad, solidaridad entre todos nosotros, éramos una familia. Y te digo, hoy en día, ya van 34 años de esa inauguración, y yo te puedo decir, quizás no nos hemos visto, no contigo, porque hemos tenido una amistad igual que con muchos de estos compañeros, pero personas que no haya visto, es como si los dejamos de ver ayer, porque ese cariño no muere jamás. Muchos recuerdos. No, pues, yo te digo que donde quiera que estén todos los compañeros, ellos saben que éramos una familia y que en mí tienen siempre la amiga con la que pueden contar. Igual te digo, en mi caso, pues, tan pronto, yo salí antes del 1990, yo salí en el 59. En el 1990, pues, lamentablemente, el canal tuvo que cerrar porque no tuvimos, ¿verdad?, quizás tanto respaldo de parte de las agencias publicitarias. Y ahí, pues, empezó, ¿verdad?, lamentablemente esto, pero muchos, pues, emigraron, ¿verdad?, para acá, para los Estados Unidos, consiguieron tremendos trabajos. Así es. Otros siguieron laborando en diversos canales o diversos medios de comunicación en Puerto Rico. En mi caso, yo siempre tuve un sueño de ser profesora universitaria. Y a eso vamos, a eso vamos. Yo te digo que estuve 25 años como profesora universitaria de periodismo y de comunicaciones en general en la Universidad Central de Bayamón. Así es. Como digo, porque muchos de mis estudiantes hoy en día ocupan puestos como, por mencionarte uno que acá... William Meléndez. William Meléndez, uno de mis nenes, imagínate, qué orgullo voy a tener. David Cuevas también, que está en Tampa. David Cuevas, David Cuevas, que está en Tampa también. David Cuevas también, otro de mis nenes, por mencionarte alguno. No me diste clase, pero sí fuiste de mentora. Claro que sí, con el orgullo más grande que tengo y lo sabes que siento un gran orgullo por ti. Brenda, pero tú fuiste la gestora de ese programa de comunicación social en la Universidad Central de Bayamón y crearon algo muy interesante, ¿no? Hasta un noticiero tenían, ¿no? Central, Centravisión. Ansatavisión, Ansatavisión. Ah, ok. Y tenían una unidad móvil y todo. Sí, lo que pasa es que el símbolo de la Universidad Central de Bayamón, es una universidad católica, es la Cruz Ansata. Y de ahí sacamos el nombre de Ansatavisión. Y tuvimos, por mucho tiempo, tuvimos ese noticiario. El programa, pues, prácticamente yo llegué, ya lo había gestado el doctor Eliseo Colón, que con orgullo te digo, fue mi profesor en la Universidad de Puerto Rico. Él estuvo un tiempo y cuando renunció a la universidad, pues, tuve la oportunidad de comenzar a darle forma. Y salía, ya 25 años, me mudé para acá, para el estado de la Florida. Ese programa de la Universidad Central de Bayamón, pues, estaba prácticamente a la par con el desagrado corazón. Estábamos ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Y todavía, vuelvo y te digo, es una experiencia maravillosa. Tú saber que has colocado esas semillitas y que hoy en día, pues, son luminarias en el mundo de las comunicaciones. A todos mis estudiantes, mi abrazo solidario, mi cariño eterno. Igual a ti, que tú sabes cuánto nos queremos. Así es, el cariño es muy especial. Venga, hablemos de tu faceta de locutora, de voz comercial, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cuántas marcas tú tuviste la oportunidad de ponerle tu voz? Pues, tuve la bendición de comenzar a trabajar como tú. Yo fui gratis a Noti1. La emisora Noti1, ¿verdad? En Puerto Rico, que es de la banda AM. Tuve la bendición de que llegué, me presenté, me hicieron una prueba de voz. Me permitieron prácticamente de los primeros días, ya yo estaba dando noticias. Es una cosa que tú dices, Dios mío, como yo le decía a mis estudiantes, ustedes vayan, toquen puertas. Siempre hay alguien que va a creer en ti y te las va a abrir. Y tuve esa bendición, ¿verdad? De fungir como locutora de noticias, locutora comercial. Y todavía, hoy en día, soy maestra de ceremonias de muchísimos eventos. También en la Universidad Central de Bayamón, pude seguir ejerciendo como locutora oficial de todas las graduaciones prácticamente, de todos los eventos así, ¿verdad? Y es hermoso, es hermoso. De verdad que, volviendo al Canal 24, nuevamente, gracias Franklin Delano López por creer en nosotros, darnos la oportunidad y por ser un visionario de las comunicaciones. Porque tú, en el año 87, vuelvo y te repito, éramos el único canal en manos puertorriqueñas con orgullo. Era producción del patio totalmente, ¿no? Que se hacía con mucho cariño y con gente joven deseosa de echar hacia adelante. Por supuesto. Yo recuerdo que Luis Guardiola tenía un programa de video musical que se llamaba Mundo Musical. Luego pasan a Luis Guardiola a ser ancla de uno de los horarios. Y don Franklin me dio la oportunidad de ser presentador de ese programa de video musical que lo producía Walter Villanueva. Ahí nos comunicamos de vez en cuando por las redes sociales. Y Walter pasó mucho trabajo conmigo porque estaba crudito. O sea, era mi primera oportunidad ante las cámaras. Pero son cosas, todavía tengo imágenes por ahí, videos que es bueno verlo de vez en cuando porque nunca uno debe olvidar esos inicios. Brenda, tú como docente, como maestra de comunicación social, ¿cómo has analizado los medios post-pandemia? Cuando pase la pandemia, ¿habrá cambios? Mira, una de las cosas que obviamente ha revolucionado el mundo de las comunicaciones son las redes sociales. Yo te voy a dar mi opinión bien personal. Las redes sociales tendrán sus cosas muy positivas, pero también tienen sus cosas negativas. Todos se creen pseudo periodistas y no lo son. Para tú ser periodista, tú tienes que haber estudiado comunicaciones. Esa es mi opinión, ¿verdad? Porque muchas personas, ah, yo tengo, yo grabé tal cosa, ya yo me creo, por eso te digo, pseudo periodista. O sea, yo me creo periodista, pero no. Tenemos que respetar a los compañeros que están estudiando en las universidades o han estudiado en las universidades, forjándose como profesionales. Porque yo no puedo ser ingeniera de momento, ¿no? O piloto, es decir, o sea, pilotero en un avión. Tenemos que respetar a esa profesión. Eso es una de las cosas que yo te diría. Vuelvo y con esto de la pandemia, pues por supuesto que va a haber, y lo hemos visto, ha habido recortes donde quiera, porque ya muchas de las compañías, inclusive, que se estaban anunciando ya han tenido que cerrar, han tenido que recortar personal, y todo eso va a tener un impacto económico. Y a nivel mediático tú lo vas a ver, definitivamente. Pero confiemos en Dios, ¿verdad? Que la pandemia, con esto de las vacunas, ya empiece poco a poco a mejorar el panorama y podamos volver nuevamente a la normalidad. Así es. Y una opción para muchos colegas que han perdido su trabajo han sido, pues, las redes sociales, ¿no? En el caso de YouTube, ha sido una alternativa, ¿no? De generar dinero y contenido. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Pero vuelvo y te digo, nosotros tenemos que respetar la labor de los comunicadores. Por eso tú y yo estudiamos comunicaciones. Así es. Y merecemos el respeto. Y merecemos el reconocimiento. Porque somos profesionales, como cualquier otro. Y venimos de una gran escuela, el Canal 24. Porque de que fue una escuela, fue una escuela. Definitivamente. Vuelvo y te digo, pregúntale a cualquier compañero que laboró con nosotros en el Canal 24 y te va a hablar maravillas. Gracias, gracias. Como le estoy diciendo yo a Franklin. Que espero con el favor de Dios que vea esta entrevista y reciba nuestro agradecimiento eterno. Así es. Bueno, mi querida Brenda, me quedaría toda la noche conversando contigo. Tú sabes que hay un cariño muy especial. Lo reitero siempre. Y la historia de cómo nos conocimos y de cómo me diste esa primera oportunidad, siempre la cuento. Cada vez que me llevan a charlas, a universidades y colegios. Yo te voy a decir y te confieso, yo no consulté con Franklin, yo no consulté con nadie. Así que yo me la jugué fría, pero yo vi potencial en ti. Gracias. Yo vi que tú, de corazón te lo digo, Tony, yo vi este joven con esas ansias. Y una de las cosas que nos mueve a nosotros en el campo de las comunicaciones es la pasión que nosotros podamos sentir por lo que hacemos. Tony, y tú me demostraste pasión. Y ¿sabes qué? No me defraudaste. Gracias. En esa oportunidad que tú me diste, yo no hubiese sido quien soy hoy día. No, caramba. ¿Tú sabes qué? Seguro. Yo te digo, yo me la jugué porque yo no consulté con nadie, con nadie. Yo dije, yo te quiero. Y tú empezaste a trabajar también conmigo en mi oficina de relaciones públicas. Hacíamos encuestas, hacíamos... Tú tienes que recordar de todo esto. Sí, seguro que sí. Es maravilloso porque estábamos aprendiendo mutuamente. Estábamos entre todos, ¿verdad? Y era una fiesta para nosotros llegar al canal. Nadie llegaba con caras aburrecidas. De hecho, te quiero mencionar, ¿verdad? Que el canal, cuando nosotros comenzamos, nuestro director de noticias fue Tony González Caballero. Seguro que sí. Antonio González Caballero, que en paz descanse también. Que también hacía comerciales, hacía voz en off también. Por supuesto, y que venía de Telemundo. Él era el director de noticias de Telemundo. Y pues Franky lo recluta, está con nosotros. Y fue una escuela también. Luis Dávila Colón también fue director de noticias de nosotros. Sí, no, definitivamente. Una cantera de talentos, lo que hubo en el Canal 24. Yo recuerdo a Anemir Matos también, que me dio oportunidad de encartelera con Eli Rivera. Pimentel, bueno, Hortensia Ramos, si te recuerdas la nuestra compañera. Jivan, por supuesto, que lleva la vida entera en el Canal 6. Sí. Puerto Rico. Son unas personas que, pues, tenían su talento y han seguido con él, dando mucho, mucho. No solamente a Puerto Rico, a nivel también internacional. Y sobre todo acá en Estados Unidos. Así que a todos los compañeros que vean esto, los llevo en mi corazón. Los quiero. Y les mando un gran abrazo. Bueno, reitero el agradecimiento por esta interesante, inspiradora, motivadora conversación. Y a todos los compañeros, vuelvo y te repito, a todos los compañeros del Canal 24, gracias por existir, gracias por su talento, por ofrecer tanto. Porque nosotros, en verdad, ya en esa época de los 80, nosotros dimos cátedra. Porque siendo jóvenes, sin experiencia, lo hicimos muy bien. Gracias, compañeros. Y a mis estudiantes y a todos los estudiantes de comunicaciones, no se dejen presionar. Ah, que no vas a encontrar trabajo. El trabajo lo hace uno. Uno demuestra su pasión. Uno demuestra su intelecto. Y las puertas se te van a abrir con el favor de Dios, porque no lo podemos dejar afuera de nuestra vida. Gracias, Toni, por esta gran oportunidad. Me siento más que honrada. Y sabes que en mi corazón ocupas un lugar muy especial. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para ti, para tu bella familia a la que quiero tanto. Gracias. Recuerden ustedes suscribirse a este canal, compartir este video. Y nada, pendiente a más publicaciones. Yo soy Toni de Andrades. ¡Qué bien!